Hoy golpeó mi puerta tanta soledad Aturde el silencio desde que no estás Hay melancolía en la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido nuestro amor Sentí, jugué, perdí Este pobre corazón que desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Tu boca de miel Seré tu puerto dorado Seré tu reino y tu amor Seré la reina en tus brazos Lo que haces al lado Por ti seré Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo Por ti seré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!